Bueno, voy a hablar un poco sobre supervivientes solestar. Bueno, la verdad es que anoche, bueno, ya vi un poco del comienzo, pero anoche pues vi un poco más de la gala. Bueno, acostumbrada a ver la otra gala y a ver los otros supervivientes, parece como que me faltaba algo, desde luego. Bueno, he visto también el mal rollo que había en plató, sobre todo de todos los concursantes que han pasado por supervivientes. Bueno, ya sabéis que para mí los favoritos eran Aura, Pedro, que sobre todo sabéis que dije que para mí pues era el favorito para ganar, y bueno, y Torres. Bueno, aquí estuvo la cosa complicada porque yo viví la final y la verdad que me dio mucha penica porque los dos eran merecedores, merecedores indiscutibles de ese premio. tanto Pedro como Torres, era como cuando estuve viendo la gala, como que tenía ahí dividido el corazón porque los dos eran merecedores por todo en el concurso también. Bueno, hablando claro, muchos también de los que estaban ahí sentados, pues perfectamente y muchas también eran merecedores, que no me sale la palabra, de haber llegado a esa final y ese premio, claro está. Sobre todo cuando estuve viendo la gala, pues como digo, tenía el corazón dividido y sobre todo lo que pensaba que podrían ganar los dos y bueno, repartir ese cheque, pero claro, como todo en la vida siempre tiene que haber un ganador y siempre tiene que haber, pues es un concurso y hay que tomarlo sobre todo la decisión de los que votan, sobre todo con, pues que la decisión de lo que el público ha querido. Lo importante es que quedaron muy parecidos esos votos, o sea que se llevan muy poca diferencia, lo que quiere decir que para, aunque uno recibiese el cheque de 200.000 euros y el otro no, digamos que para el pueblo, para los votantes, para las personas que hicieron ese, digamos, esos votos ya eran ganadores los dos. De hecho, como, bueno, para mí Rubén Torres, pues por supuesto, porque ha sido un líder indiscutible en todas las pruebas, el que mayor, digamos, de todas las ediciones de Supervivientes, el que más se ha llevado, digamos, el collar de líder, que eso es algo increíble, algo que quedará en Supervivientes y, bueno, ahora, pues sobre todo ayer, pues vimos ese mal rollo que hay, sobre todo en personas que han estado conviviendo en la isla, sobre todo a la hora de que había que votar, votar para la expulsión, para que estuviesen ahí en esa elección del público y creo que, bueno, ahí está claro, como dije yo en su momento, que cuando van quedando menos, pues se tienen que votar entre ellos. No porque ya los vean, digamos, el concursante más fuerte o el concursante más débil, porque a veces los concursantes que parecen más débiles, pues son más votados por la audiencia y, digamos, que luego son los que ganan. Entonces, eso es algo indiscutiblemente que no se puede saber, porque, digamos, que ahí, pues, es el público el que vota y el que elige. Pero, desde luego, para mí, en esta final que yo viví, eran merecedores los dos. Como digo, tenía dividido el corazón porque si perdía uno me daba pena, si perdía el otro me daba pena. Bueno, yo sabéis que dije que mi favorito, pues, entre ellos era Pedro. También yo quería, sobre todo, que ganase, si podía ser, o bueno, uno de los tres, o Aura, o Pedro, o sobre todo Rubén Torres, porque también lo merecía. Y, bueno, digamos, por todas esas pruebas que ha ganado, por, digamos, por ese paso también que ha hecho por Supervivientes. Pero, bueno, yo veo a Torres, que al año que viene, sobre todo, va a ser invitado a All Star. Bueno, puede ser él y alguno más de esta edición, porque, desde luego, han dado muy buenos momentos. Y, bueno, vivir esa experiencia otra vez, digamos. Bueno, ahora vi anoche también a Dara, bueno, que le, como digo, le pudo el miedo. Digamos que, mientras estuvo haciendo el trayecto para ir allí a Supervivientes, pues, muy contenta, muy feliz de que iba a vivir la experiencia. Pero, digamos, que lo que vi yo ayer, que se derrumbó totalmente, ese miedo otra vez, a pasar otra vez por lo mismo. También lo tiene muy reciente, del año pasado. Y a pasar otra vez, digamos, por lo mismo, a pasar ese hambre, a pasar, a vivir esos extremos también, que a veces, pues, afectan mucho también a lo que es a la persona psicológicamente. Y, digamos, que la vimos como se derrumbó. Y, bueno, creo que tampoco se le puede obligar a una persona si no quiere estar, si no quiere vivir otra vez eso, aunque primero dijese que sí. Y ahora ella, al estar allí, a verse allí en el helicóptero, lo tenía muy claro, que no quería vivir otra vez eso. Creo que no se le puede obligar a nadie a vivir otra vez una experiencia que ya ha vivido, si siente que no, no se encuentra en las condiciones de hacerlo. Creo que no se le debe de obligar, ni se le debe de seguir incitando a que lo haga, porque eso podría traer posiblemente más problemas psicológicos para esa persona y creo que no es bueno. Creo que habría mucha gente dispuesta otra vez a ir ahí, a supervivientes, o a vivir ese momento de all-star, porque, digamos, que están haciendo una repesca de concursantes que ya han ganado o de concursantes que quedaron también en segundo lugar. Bueno, y como digo, al año que viene, porque este año no creo que puedan mandar a Rubén Torres o que puedan mandar a Gorka o que puedan mandar a Marieta o a Meri, digamos, que este año, pues, por supuesto, tienen que ser all-star que hayan estado, bueno, o sí, ojo, porque supervivientes de la edición 2024 ha terminado ya. Bueno, estamos en los all-star y precisamente los concursantes que acaban de terminar entran también ya y posiblemente, pues, algunos de los que hay ahí en el, digamos, en el plató, pues, podrían ir perfectamente. Ya vimos a Dara, bueno, a Aura, que estaba dispuesta a ir otra vez a vivir otra vez esa experiencia. De hecho, lo dijo, que ella estaría dispuesta otra vez a ir. Y, bueno, y como son también del 2024 supervivientes, perfectamente que podría hacerse esa repesca. Y, bueno, la repesca es otra cosa de personas que ya han estado en supervivientes en esa edición que han salido elegidos por la audiencia y luego los vuelven a llamar. Digamos que aquí estamos hablando de la edición que ha terminado ya y que, sobre todo, pues, en los all-star perfectamente podría estar alguno de los que han terminado ya en supervivientes. Así que yo propondría también eso, que ya que Adara no quiere vivir esa experiencia, porque ahí lo pudimos ver todos lo derrumbada que está y creo que psicológicamente no va a ser bueno para ella ni tampoco creo que sea bueno que se le siga incitando a que lo haga, que lo haga, que lo haga. Creo que ella es libre de decidir si quiere volver a vivir esa experiencia o no. Bueno, ya vimos ayer en Plató que ahora sí estaría dispuesta a ir si le ofrecen también el volver a seguir con esa experiencia y yo pienso que tanto ella como yo pienso que Rubén Torres, que quedó en segundo lugar, ahora también, bueno, para mí ganador también. Yo digo que ojalá hubiese sido un premio mitad y mitad, bueno, porque aunque sea lo económico, lo económico se lo llevó Pedro, pero digamos que moralmente para mí son los dos ganadores. Los dos, los dos, porque como digo, cuando estaban ahí los dos, yo decía mal si gana uno y pierde el otro, porque es que los dos ganadores, y ojalá se planteara también supervivientes, pues a veces si quedasen empatados y ganasen los dos, pues que se eche que se repartiera también entre dos. Pero bueno, Pedro ha hecho también una buena supervivencia, un buen concurso, un buen, bueno, porque esto se trata de supervivencia, se trata de todo un poco, de superación, de muchas cosas, bueno, que lo han hecho todos los concursantes, digamos. Pero Rubén Torres, pues moralmente, pues también por todas esas pruebas de líder que ha ganado, porque digamos que en todas las ediciones de supervivientes es el que más collares ha ganado de líder, o sea que eso va a pasar a la historia, digamos, es, merecía pues también, como digo, bueno, moralmente, pues también es un ganador, no ganador de los 200.000 euros, pero moralmente, pues para mí son los dos ganadores, Pedro y Rubén Torres, sin dudarlo. Pedro ganó sobre todo el premio de 200.000 euros, pero moralmente son los dos ganadores, o así lo veo yo, para mí son los dos ganadores, y no quiero verlos tampoco que estén ahí enfrentados en plató, ni quiero tampoco que ver como ayer discutían entre ellos por los votos, ya se sabe que cuando van quedando menos, pues se tienen que votar entre ellos, es que no les queda de otra, pues sobre todo, pues para estar a disposición del auditorio, y que la audiencia, pues los vote, y quieran, si se quedan o se van, entonces yo creo que son tonterías, que tengan ahora, digamos, pues, esos enfrentamientos entre ellos, o así lo veo yo, que es una tontería, todos habéis vivido esa experiencia de supervivientes, habéis vivido vuestras cosas buenas, vuestras cosas malas, vuestros bajones, vuestros momentos de superación, y creo que entre ellos debería de quedar, sobre todo, lo que han vivido, sobre todo, tener también, como digamos, bueno, ya hemos visto que, claro está, pues, como en todo en la vida, pues cada uno, pues, tiene también sus roces y sus cosas, y tampoco se puede, digamos que, que tampoco se le puede obligar a nadie, digamos, a hacer buenas migas con nadie, si es en supervivientes, ya no, no han conectado, pues, no lo van a hacer fuera, pero claro está, que, que ayer lo que yo vi, bueno, vi muy, hay un poco de, de mal rollo, después de esa supervivencia, que han tenido ahí, y yo creo que, que, no hay que tenerlo, pienso yo, bueno, sí que tiene que ser un poco, pero no sólo para la edición, que ahora acaba de terminar, todas las ediciones, los dos últimos que quedan, que quedan, sobre todo para que el público, haga ganador a uno, tiene que ser, la verdad, tiene que ser jodido, pienso yo, porque, digamos, hasta incluso ya quedando los cuatro últimos, es complicado, pues, imaginaros ya cuando quedan los dos últimos, el, el que sólo salga un ganador, pues, también eso es lo que tiene también, estos concursos, que, que luego, pues, son muy devastadores también, para la persona que, que no gana, queda finalista y no gana, pero yo pienso que Rubén Torres, pues, también es ganador, moralmente también, en todas esas pruebas que ha ganado, como líder, se tiene que quedar también con que, de todas las ediciones de Supervivientes, es el que más pruebas ha ganado, se tiene que quedar con eso, y que también ha sido, pues, como digo, un buen Superviviente, y se tiene que quedar con eso, sobre todo, bueno, y ahora, pues, si Adara no quiere estar, pues, yo propondría, que hiciesen, sobre todo, la, la repesca, bueno, otra vez, con la repesca, bueno, bueno, sí puede ser, de, de la, de la, digamos, la edición que acaba de terminar, perfectamente pueden mandar a uno, de, del 2000, bueno, de este 2024, pueden mandar a, a uno de los concursantes, o a una de las concursantes, perfectamente, por qué no, en representación de, de los que han terminado, digamos, este año, bueno, eh, sobre todo, que, como digo, anoche, que vi un rato la gala, eh, tuve la sensación esa, de, tuve la sensación, pues, que, acostumbrada a verla, lo otro, con los otros concursantes, parece que, que me faltaba algo, bueno, dejo ahí, este mensaje, y, ¡Gracias!